¡Alsa tus manos! ¡Alsa tus manos! No te dejaré Si no me bendices Derrama tu espíritu en mí ¡Cosunto! Inúndame, oh Dios ¡Alto todo, sí! Con tu santidad Anhelo estar más Cerca de ti No te dejaré Si no me bendices Derrama tu espíritu en mí Mata tu cuerpo Señor Mata tu cuerpo Señor Consume el mal que hay en mí Sediento estoy de ti Yo quiero verte Señor Yo quiero verte Señor Consume el mal que hay en mí Mata tu fuego 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 Gracias.